Música 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 Estamos saliendo ahora de Puigcerdad, donde acabamos de llegar, vamos camino a Francia, que está a menos de un kilómetro, vamos a intentar hacer autostop en un sitio que se llama Bourmadame, que está justamente entrando a Francia, y ahí les cuento. Música Este es el puente que cruza la frontera, aquí atrás está España, y ya aquí estamos en Francia, aquí había una aduana donde antes se percibían los aranceles para cruzar con mercancías, ya obviamente no está, no hay ningún tipo de paso ni control, simplemente cruzas el puente y ya estás en Francia. Música Música El bus va directamente a Montloui, ¿verdad? Montloui, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo? Montloui ¿En minuto? ¿1 hora? Montloui 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 Essa es 1 Rainbow, 1 Rainbow de Gilmore Montloui 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 directo hasta Montlouis. Ya llegamos a Montlouis. Esta es una fortaleza que está a 1.600 metros de altura, por lo que allá teníamos calor y aquí hace fresquito. El autobús desde Burmadán hasta acá demoró solamente 40 minutos y miren qué espectáculo, qué belleza. Estamos rodeados por los Pirineos, hay caballos aquí pastando. Esto está muy bonito, muy bonito, muy bonito, muy bonito, muy bonito. La ciudadela está militarizada y dentro acoge la sede del centro de entrenamiento de comandos, por lo cual no se puede ni grabar ni hacer videos, de todas maneras no puedo pasar, porque la única manera es a través de una visita guiada. La próxima es a las 2, si no había una más temprano. No sé si nos dé tiempo de hacerla hoy porque tenemos que conectar con el otro autobús para ir a otra fortaleza que creo que esa vale mucho más la pena que esta. Baobá fue un arquitecto militar que trabajó para Luis XIV y construyó estas fortalezas para proteger las fronteras francesas de incursiones españolas. Por ahí ya están pasando los militares encima de un puente, intentamos subir pero nos dijeron que teníamos que regresar. Esta es una zona de entrenamiento, si se atreven aquí a saltar sobre alambres, pueden venir. Aunque la visiten por fuera, esto es increíble, no se pueden imaginar la mega obra de ingeniería que esto tuvo que haber significado para en 1678 construir esta mole con 3.700 hombres que trabajaron en su construcción que tardaron solamente dos años en construirla. ¡Wow! Increíble. La ciudad fuera de la Ciudadela, pero dentro de las murallas, es tan pequeña que literalmente se puede caminar en 5 minutos. Solo hay una calle principal y de resto son 6 calles, la verdad es que no hay mucho. La oficina de información turística no está abierta ahora, hay un par de bares, de restaurantes y poco que ver, pero en realidad muy, pero que muy bonito. Aquí se acaba esta visita, ¿qué te pareció? Muy bien. ¿Sí? ¿Te gustó? Me encantó. Está muy lindo, ya lo dije. Nos vamos ahora a conocer una que está mucho más espectacular que esta, por lo que pude leer. ¿Hay un autobús? ¿Será este el que tenemos que acabar? No sé, nos apuramos. ¡Correr! Si el otro sitio que visitamos esta mañana, Montlouis, era bonito, este está brutalmente espectacular, está precioso, pasa por acá abajo, el río es inmenso, sin palabras. El camino fue muy curvado, curvoso, se puede decir así. Daniela está a punto de vomitar, se siente un poco mal, pero creo que valió la pena. Definitivamente, si solo pueden visitar una, visiten esta. El camino está muy paisajístico, las montañas. Está también el tren amarillo, que va desde la Torre de Queroli, se puede llegar hasta acá y viceversa, pero es caro, creo que cuesta 25 euros. Es sumamente paisajístico, si pueden, súbanse a ese tren porque creo que debe valer la pena. Nosotros no podemos porque no nos da tiempo de tanto por los horarios, pero si pudiéramos definitivamente lo haríamos sobre todo para volver y evitarnos esas curvas. Vamos ahora a subir hasta el Fortaleza. Cliveria, que es eso que les mostré, que está por allá arriba en la montaña. Se puede llegar caminando, que es lo que vamos a hacer nosotros. Nos dijeron que demoraremos como una media hora en subir y otra media hora en bajar. Otra opción es llegar ahí en Jeep. No estoy muy seguro de que se ahorre mucho tiempo y se me hace que debe ir por el camino que veníamos, o sea que más curvas, no gracias. Bueno, el señor de aquí, el que vende las entradas, nos acaba de decir que son más bien como 15 minutos para subir y otros 15 para bajar. Tomamos un caminito que va hacia la derecha y nos dijo que mejor bajemos por el subterráneo que lo acabamos de pasar. Entonces vamos a subir y vamos a comprar las entradas arriba que cuestan 7 euros. Dice que es como una hora para la visita, no tenemos tanto tiempo, pero vamos a ver qué podemos llegar a ver. Ya llegamos, 15 minutos exactos. ¿Estás cansada? No. Yo tampoco. Pueden bajar por el subterráneo y bajar por. Ya. Vale, bien todo el mercado. Perdónen el sudor y lo desaliñado, pero es que estoy muy sudado, esto cansa. Nos acaban de dar como una especie de folleto que explica hacia dónde tenemos que ir. Está en castellano, pagamos 7 euros de entrada cada uno. Es una lástima que no tengamos más tiempo para aprovecharlo, pero vamos a tratar de ver todo lo que podamos, como ya dije varias veces. Bajamos por unas escaleras que después que pasamos dos puertas nos trajeron hasta acá y este es un almacén donde guardaban la pólvora. Está ventilada con muchos ductos porque es muy tóxica, entonces era para que saliera un poco el dolor. Todo el fuerte fue construido con mármol y piedra de la zona. Este está impresionante, esta cantidad de galerías que pasan por aquí entre arcos, escaleras. Muy bonito, muy bonito. ¿Qué les puedo decir? Muy bonito. Ahora vamos a empezar a bajar por este, que es el paso subterráneo que llega hasta Vilafranca. Se supone que son mil escalones, por eso se llama el paseo de los mil escalones o algo así. Así que empezamos a bajarlo. Es largo, 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 se pierde de vista, casi infinito. ¡VILAFRANCA! 998,999.000 Los escalones son tan largos que hasta de bajada cansan. Parece que acabo de terminar de jugar un partido de fútbol, de lo sudado que estoy. Y ni les quiero contar cómo debo leer. Por aquí pasa el tren amarillo. Tarea casi imposible, pero nos dio tiempo de mirar todo en menos de dos horas. Ya el autobús pasa en ocho minutos. El pueblecito aquí abajo está precioso, está lleno de vida, aunque es sábado. Están todos los comercios abiertos, hay tiendas de artesanía, heladerías, lo que quieran y todo abierto. Es un sitio muy turístico y tiene toda la razón de serlo porque está fenomenal. Me despido de Vilafranca que me encantó, enamoraba este sitio y ojalá hubiese podido pasar más tiempo aquí. Y odio las despedidas. ¡Chao Vilafranca! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!